Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta serie de videos en los que te explicaré cómo hacer los diagramas de momentos y cortantes en vigas. ¡Comenzamos! Para este ejercicio tenemos la siguiente viga la cual tiene cargas puntuales y cargas distribuidas como se aprecia en el esquema. Así que lo primero con lo que tenemos que empezar es ver qué tipo de apoyos tenemos y aplicar las reacciones que están generando estos apoyos. Primeramente vemos que en este apoyo vamos a tener esta reacción la cual pues va a ser RB. En este otro caso vamos a tener esta reacción RD y pues no es necesario que pongamos las reacciones que están generando de forma horizontal ya que se estarían anulando porque no tenemos alguna otra. Si podemos ver el esquema pues no tenemos más que puras reacciones o fuerzas verticales así que pues no es necesario colocarlas. Ahora procederemos a calcular estas reacciones de los apoyos. Así que ¿qué te parece si hacemos primero sumatoria de momentos en el punto B? Y esto como sabemos es igual a 0. ¿Qué vamos a tener en esta parte? Pues tenemos este momento inicialmente que es de 10 kilonewton metro. Eso sería más 20 kilonewton por 2 metros. ¿Y por qué es positivo? Bueno pues esto es debido a que esta fuerza está hacia abajo así que estaría creando un momento en esta dirección o con este sentido el cual por regla de la mano derecha nosotros podemos por convención decir que ese será el valor positivo y en dado caso que si tenemos una carga que está hacia arriba y está aplicando un momento en sentido contrario pues este signo ya no sería positivo sería negativo pero en este caso como va hacia abajo está aplicando o más bien está produciendo un momento positivo así que seguimos y tenemos esta carga que como sabemos pues hay que sacar una carga equivalente para poder resolverlo así que para calcular esta carga puntual se estaría produciendo en el centroide de la figura lo cual estaría en esta parte que es el centro y aquí tendríamos la carga equivalente pero ¿a qué es igual esta? se puede hacer sacando el área de la figura como sabemos pues es un rectángulo y el área es base por altura la base es de 4 metros y la altura se puede decir que es esta parte que nos dice que es de 10 kilonewton sobre metro así que colocamos en esta parte y esto nos da de 40 kilonewton ahora ¿cómo estaría aplicando momento esta carga puntual ahora sí? como sabemos pues ahora está del lado derecho del punto de interés que para nosotros es B así que este estaría siendo un momento en este sentido por lo cual por regla de la mano derecha sería negativo así que es 40 kilonewton por la distancia que es de 2 metros y seguimos con RD este estaría generando un momento en esta dirección por lo cual sería positivo así que esto es igual a RD por la distancia al punto de interés B que son 4 metros y lo único que nos falta pues es calcular la carga equivalente para esta figura que es un triángulo así que nuevamente el área es igual a la base que es 2 metros y la altura en este caso es 20 kilonewton sobre metro entre 2 esto aquí es igual pues sería de 20 kilonewton así que la carga en este caso estaría en el centroide de la figura que estaría a un tercio de la base por lo tanto si suponemos que aquí está un tercio de la base estaría en esta parte aplicando una fuerza de 20 kilonewton ahora sí cómo estaría generando momento pues es en esta dirección y nuevamente por regla de la mano derecha decimos que es negativo entonces sería de 20 kilonewton por la distancia que son 4 metros más una tercera parte de la base que son 2 metros así que vamos a dividir 2 metros entre 3 y ya tenemos hemos hecho esto así que queda solamente poner que es igual a 0 así que pues hay que despejar RD ¿a qué es igual a RD? pues vamos a despejarla y obtenemos 40 40 por 2 más 20 que multiplica a 12 entre 3 más 2 además tenemos menos 10 menos 20 por 2 y al parecer ha quedado despejada solamente hay que utilizar una calculadora para resolver las fracciones las restas y las sumas de lo que nos ha quedado y esto nos da un valor de 49.166 kilonewton pues ya tenemos RD ahora solamente hay que calcular la incógnita que nos queda que es RB y para este caso pues vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y tenemos la carga de 20 kilonewtons negativa más RB menos la carga equivalente que ya calculamos de la figura rectangular que son 40 kilonewton también tenemos como positiva RD hacia arriba menos la carga equivalente que calculamos también del triángulo que fue de 20 kilonewton esto igual a 0 nuevamente lo que vamos a hacer aquí pues es despejar la incógnita que nos falta que es RB esta que es igual bien pues tenemos que son 20 más 40 menos RD más 20 esto esto es igual a 80 menos RD en este caso RD es de 49.166 kilonewton el cual nos da un valor de 30.833 kilonewton y con esto hemos terminado la primera parte del cálculo de reacciones en vigas en el video siguiente verás como podemos calcular las ecuaciones de cada parte o cada tramo de la viga partiendo en secciones para poder al final obtener el diagrama de momentos y cortantes de esta viga así que no te pierdas esta serie de videos en los cuales te explicaré paso a paso cómo poder resolver este tipo de vigas nos vemos en el siguiente video gracias